¡Aquiles! ¿Tú me desobedeciste? No, señor. Cometimos un error. Todos los mirmidones se quedarían. Los llevaste a pelear. No fui yo, mi señor. Pensé que era usted. Falta Patroclo. ¡Patroclo! Pensamos que era usted, mi señor. Usó su armadura, su escudo, sus grebas, su casco. Hasta se movía como usted. ¿Dónde está? ¿Dónde? Está muerto. Héctor, lo digo yo. ¡No! 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 ¿A dónde vamos? ¿Aprendiste cómo llegar? Sí. La próxima vez que vengas, sigue este túnel. No da vueltas y que es directo. Solamente camina. ¿Por qué? Al final vas a llegar al río. Debes caminar hasta llegar al Monte Ida. Los griegos no llegarán tan lejos. Héctor. ¿Por qué me lo pides? Si muero, no sé cuánto soportará la ciudad. No digas eso. Si los griegos entran, todo habrá acabado. Los hombres morirán. Arrojarán a los bebés de la muralla. Por favor. Las mujeres se volverán esclavas. Eso para ti será peor que morir. ¿Por qué dices todo eso? Porque debes prepararte. Quiero que salves al bebé. Y que lo traigas aquí. Ayuda a cuantos puedas, pero ven acá. Debes huir. ¿Escuchaste lo que dije? Hoy maté a un guerrero. Era muy joven. Demasiado joven. Ese muchacho fue el que salvó nuestra misión. Ese muchacho fue el que salvó nuestra misión. Amén. Amén.